La Policía Nacional y el Ejército dieron con la captura de alias El Mono y alias Arley al momento en que tenían en su poder una camioneta que habían hurtado en el municipio de Puerto Berdío en el departamento de Antioquia. El coronel Gustavo Adolfo Martínez Pustos refiere así lo sucedido. En el municipio de Puerto Berdío, en coordinación con el Ejército Nacional, unidades adscritas al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, logran la recuperación en el corregimiento Bodegas de este municipio de un vehículo y la captura de dos personas en flagrancia, teniendo en cuenta que este vehículo había sido hurtado en horas de la mañana. Según el coronel Martínez Pustos, los sujetos habían llegado al municipio antioqueño previamente para hacer inteligencia y proceder al hurto del vehículo. Se pudo establecer que uno de estos sujetos, conocido con el alias El Mono, de 31 años de edad, presenta antecedentes por el delito de extorsión. Se pudo establecer que estas personas habrían llegado dos días antes al municipio de Puerto Berdío, donde se habían instalado en un hotel y habían empezado a hacer inteligencia para el hurto de este vehículo. Estas son imágenes del momento de la captura del Mono y Arley y su posterior traslado para ser dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.